En esta situación, acá viene la gente cruzando para ver si finalmente van a tener la posibilidad de cobrar los haberes en la jornada de hoy. Los de Villa Sarmiento aparentemente no han tenido la suerte en la jornada de hoy de poder cobrar sus haberes, como decíamos, de los créditos vida dignas. Mucha de la gente que está de la mancada haciendo una vida van a poder cobrar sus haberes. Lamentablemente, desde el banco no se les ha quitado una información oficial por parte de la gerencia. Tampoco es mucha la información que tiene el gerente. Algunos integrantes, funcionarios de Unión por Córdoba, dirigentes políticos, bueno, nos están diciendo extraoficialmente que el dinero de Villa Sarmiento podría estar depositado en la jornada de esta tarde. De todas maneras, habrá que chequear si la veracidad de la información es oficial y si el gerente de esta sucursal de la ciudad de Villa Dolores tiene esta información de que los beneficiarios de Villa Sarmiento finalmente podrán cobrar en la tarde de este día viernes, cerrando esta semana una campaña electoral que en el medio de, bueno, usted sabe, en la busca de algunos votos, bueno, se termina manejando esta situación que tranquilamente se podría haber manejado una semana antes o posterior a la elección. Pero bueno, estamos todavía en esta cultura de política en la Argentina donde lamentablemente se termina jugando, si se quiere, con la necesidad de mucha gente que necesita estos créditos de vida digna casualmente para poder construir una habitación o un baño para sus viviendas. Bueno, acá hay vecinos de todos lados. Caballero, buen día, ¿cómo le va? ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted? De la ciudad de Las Engresijadas. Barrio de Las Engresijadas. ¿Usted viene a cobrar algún crédito de vida digna o viene por otra situación? Sí, por la vida digna. Bien, ¿usted es de Villa Dolores? Sí, señor. Bien, ¿le dijeron que estaba depositado su dinero? No, no sé, todavía no había... ¿Viene chequear esa información? No había detrás. ¿Le informaron que tenía depositado el dinero hoy? No, normalmente yo nada. Yo ayer tarde vine, me dijeron que viniera hoy por las dudas. Ah, por las dudas. Bien. Por las dudas. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ir avanzando. Es muchísima la gente que queda acá. A ver, vamos a ver si podemos... Caballero, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, sí. ¿Usted viene a cobrar vida digna también? Sí, vengo de población. De la población. ¿Le informaron que el dinero está depositado? Y hoy me avisaron ayer que hoy estaba el dinero acá, digamos. Porque vine la semana pasada y pasaron para ahí. ¿Cómo toma esta situación de que a último momento el dinero esté depositado a días de la elección? ¿Cómo lo toma personalmente? Y lo tomo que es un desastre, digamos. De parte mía es un desastre por la gente, digamos. Porque hay gente que falta de trabajar y se encuentra con que no tiene la plata y no está bien eso, digamos. Para la gente, digamos. Para nosotros que somos laburantes y perdemos un día de trabajo es... ¿Usted tiene la primera cuota que va a cobrar o la segunda? No, la segunda por ahora. ¿Empezó a construir? Sí, ya está. Sí, sí, ya estoy. ¿Y cómo le ha ido con esos 30 mil pesos? ¿Alcanza o no alcanza? Y es un ahorro, digamos, muy limitado, digamos, por cómo están las cosas ahora, los temas materiales de construcción, digamos. ¿Le mano de obra le echa mano a usted? Sí, hay gente que tiene que pagar y no arranca ni conocimiento. Gracias. Señora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. De los pozos. ¿También le dijeron que venga a cobrar hoy? Sí. Bueno, ojalá tenga suerte. Ojalá, porque vinimos ayer, una vergüenza que toda la gente, en el rayo del sol, gente grande, con niños, todos, y van atendiendo de a poco y muy largo. Bien. ¿Usted también está contagiando un baño, una habitación? Sí. Bien. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Caballero, buen día. ¿Alán, junto? Bien, su marido. Bueno, vamos a ir a la puerta del banco, señor director. Vamos a ver si podemos hablar con más personas. Aquí es muchísima la cantidad de gente que está haciendo la fila para poder cobrar. Creemos que casi todos son acreedores o vienen a cobrar los créditos Vida Digna. Vamos a ver si acá, señor director, podemos hablar. Señora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿De dónde viene, señora? El barrio Porvenir. Bien. ¿Viene a cobrar el crédito Vida Digna? Sí. ¿Cuándo le entregaron el crédito? Ayer. Ayer a la 1, más o menos. ¿Sí? ¿Ya le informaron que está depositado su dinero? Sí. No, todavía no he prestado, pero hoy y el lunes, queríamos que los avisaron. Se cobraban hoy o el lunes. Bien. ¿Puede venir hoy o el día y el lunes próximo? No, el día no. Sí. Bien. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si podemos volver en este momento, tomando más imágenes de la cantidad de gente que tiene que venir a cobrar por caja los créditos Vida Digna. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguien más. ¿Son todos créditos Vida Digna? Señora, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿De dónde es? De Los Sars y yo. ¿Viene a cobrar Vida Digna? Ah, ¿usted cobró anoche? ¿Le entregaron anoche el voucher? Sí. Bien. Muy bien. ¿Le informaron que hoy tenía que venir a cobrar? Sí. Bueno. Caballero, buen día. ¿Cómo le va? Hola. ¿Usted dónde es? El Estapia. El Estapia. ¿También viene por Vida Digna? ¿Todos por Vida Digna? Sí. Bien. Bueno, ahí está. La situación es igual. La cantidad de gente que hoy ha venido, bueno, desde ayer, ¿no? Desde ayer. Avísame, director, por favor, si no voy a meter la pata, ¿eh? Bueno, ahí está. Cantidad enorme de gente. Obviamente no podemos ingresar con las cámaras adentro del banco. No nos permiten. Pero así vamos a tratar de entrar nosotros para que nos informe desde la gerencia o alguien responsable de la entidad bancaria. ¿Qué pasa con los vecinos de Villa Sarmiento? Que, lamentablemente, según información que nos brindaban en el día de ayer, el dinero había sido depositado en la ciudad de Leones, en la provincia de Córdoba. También se había dicho que podía estar depositado en Mina Clavero. Bueno, esto no ha sucedido, por lo que nos han manifestado los propios vecinos de la localidad de Villa Sarmiento, por lo que se presume que en la jornada de este viernes, finalmente puedan cobrar en esta entidad sucursal Villa Dolores. Así que vamos a intentar ingresar. Nosotros estamos en vivo. También estamos grabando para nuestro noticiero la realidad de cable digital. Y, bueno, seguramente esta situación que les toca vivir a muchos vecinos de varias localidades, del departamento San Javier y San Alberto, a horas o a días de esta elección que vamos a vivir en la República Argentina. Y, bueno, seguramente esta situación que vamos a vivir en la República Argentina.